Una mujer manchada por balas de pintura y asesinada de forma brutal. Se suma a la interminable lista de muertes en el Estado de México. Una tragedia la regresó de la muerte. Este caso ha sido denunciado en varias oportunidades por el licenciado Saúl Aguirre. Vuelve. Que según fuentes se encuentra desaparecido. La doña. Tenemos que ir, Chao. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando. Se metieron con lo que más quería. Ya, ya, ya. Mónica. ¿Saúl? Saúl, mi amor. Mi amor. Mi amor. Ahora enfrentará a todos. Yo sé quién es usted y está bajo arresto. Pero la venganza tiene un precio. Busca a Altagracia y mátala. ¡Cierto! Ya te quedó claro quién manda. La doña. Lunes 13 de enero a las 9.8 Centro. Por Telemundo. Para burlar la ley. Volverá a la vida. Para imponer su ley.